La vida no se para cada día más Tú te aljas y yo caigo en espiral Es mi guerra y no consigo declarar la paz Me pesa tanto y tanto pesa este final No queda nada, ni siquiera una oración Encerrada en mi habitación Solo con una canción y un corazón abierto Así desesperadamente abierto No sé a dónde estoy, si voy o vengo y miento Si digo que me curo con el tiempo Me dejas con el corazón abierto Y sé que aunque la luna se convierta en sol Las penas no se borran con el mal Me pregunto si tú sientes lo que siento yo Y si encontraste lo que fuiste a buscar No queda nada, ni siquiera una oración Encerrada en mi habitación solo con una canción Y un corazón abierto Así desesperadamente abierto No sé a dónde estoy, si voy o vengo y miento Y tú, si digo que me curo con el tiempo Me dejas con el corazón Me dejas con el corazón Así desesperadamente abierto